buenos días para todos ahora vamos comenzar esta vamos agregar a esta presentación algunas informaciones sobre nosotros de 1960 a 1970 fui proyectista de estructura de acero en diferentes sectores plantas industriales torre eléctrica maquinaria industrial nave industrial y puentes de 70 a 75 responsable de la producción de estructura en varias empresas italianas de 76 a 90 titular de ingeniería de proyecto y consultoría de producción que se llamaba tecno metal en 86 creador de software para el diseño de estructura de acero tecno metal y en el 89 creador de software para la gestión de producción tecnomaca desde 1990 presidente de la empresa steven graves productora de software tecno metal dedicado al proyecto de estructura de acero tecno cam dedicado a la gestión de la producción de estructura de acero el tecno metal es un aplicativo de autocad y del año pasado también de brics cad que es un otro cad similar a autocad ahora voy a hacer alguna precisación sobre el software después hablamos de la producción bueno el tecno metal tiene esta versión tienes el bidimensional el tridimensional más bidimensional y estructura de análisis para el cálculo de la estructura de acero bueno algunas preguntas que bastante me me pregunta los usuarios primero porque nos somos diferentes dos otros la pregunta es que me falta esto porque los sistemas de diseño de estructura de acero no son de uso generalizado en la etapa de diseño esto es el amativo considerando especialmente que los sistemas 3d para el diseño de estructura de acero más antiguo hace ya 30 años que están a disposición muchos proyectos chicos y medianos se hacen todavía a mano o con CAD 2D por eso que tenemos siempre el bidimensional otra pregunta si esto es cierto porque todavía si siguen comprando estos sistemas ahora la respuesta es la siguiente más caro es productos más lejos está el usuario de quien decide su compra proyectista y dibujante raramente tiene ingerencia en este caso en la decisión de compra y cuando el sistema está instalado y cuanto más complicado sea los expertos del sistema se encargan de mantenerlo activo tecnología más nueva y simple es resistida justamente por el personal que en teoría debería promocionarla si esa tecnología pone a riesgo el valor de su conocimiento y sus sueños no seamos no seamos no seamos ingenuos como van a considerar el uso de una herramienta más simple que puede prescindir de ello mismo otra pregunta que me fase es posible cambiar esta situación infelizmente no a menos que la gerencia técnica utiliza un mínimo de sentido común y está dispuesta a tomar algún riesgo yendo en contra de las recomendaciones de su propio equipo tecno meta un producto nuevo no la primera versión son del año 1986 con autocad release 9 desde aquel entonces centenar de proyectos ha sido completado con su ayuda estimulando el desarrollo de versiones siempre mejores mejores tienes tecno meta al alcance de los mayores sistemas actualmente en el mercado seguramente al contrario de otro sistema baseado en autocad tecno meta no tiene limitación en el tamaño de los modelos además es posible exportar a los sistemas revit inventors solidwork ptc sap 2000 y otros manteniendo perfecta compatibilidad entre los sistemas porque tecno meta ha sido portado a briscada hay dos razones principales el precio el precio de briscada es al orden del 20% de autocad así que el paquete briscada más tecno meta está realmente en la lanza de todos briscada 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 utiliza el mismo formato de vg por lo cual los archivos generados son totalmente compatibles con los generados por autocad y su funcionamiento es muy parecido aunque mantiene una interfaz más simple que las actuales versiones de autocad bueno estas son algunas preguntas que bastante me preguntan los usuarios ahora comencemos con el tema de la presentación hablamos de bim del coste de producción cómo mejorar la producción y la gestión de la producción ahora el bim porque todos habla de bim pero ninguno sabe qué bim no es un software bim es una tecnología cosa es el concepto de bim ahora antiguamente la ingeniería hacia el proyecto después el dibujante comenzaba de 0 que es la prima aquí para arriba y después la fabricación así con el concepto de bim es que la ingeniería hace una parte el proyecto comienza de esta parte que ha terminado la ingeniería y va a proseguir y la fabricación también busca la información del proyecto para la fabricación esto es el concepto bim no es un software el coste de producción es una cosa más importante para la estructura de acero como calcular el coste de producción peso del producto hora de producción la media detectada kilohora de producción ahora ahora con mi viaje bastante en Sudamérica en Europa también lo recuerdo esta situación mediana media estructura ligera mediana y pesada ahora en América Latina por ejemplo una estructura ligera la producción es de 18 kilos por kilo por hora en Europa en Europa es de 60 kilos por hora la mediana 25 105 pesada 40 210 esto es un problema porque tiene este problema porque la producción en América Latina es baja son varias razones la infraestructura que tiene dificultades de transporte material uso de mucha variedad de perfiles con poco laminado usa bastante perfil soldados tiene unos stock de materiales muy grande aquí en Europa por ejemplo la empresa no tiene unos stock de materiales en su empresa cuando necesita va a comprar el día después llega otra tiene una fuerte influencia de los Estados Unidos de América por ejemplo el uso de medidas en polegadas tiene bastante por ejemplo perfiles en polegadas tres polegadas por tres octavos esta cosa y también los tornillos muchos trabajadores no gerenciamiento adecuadamente o sea tienes muchas personas que gerencian la producción y normalmente usa Excel Excel es una cosa que no es buena porque Excel es manual usa bastante software complicado lembrarse que los software más caros no son los mejores es solamente que tienes una política agresiva de vendas manuales en mejores uso de diversos software que no se comunica entre sí por ejemplo tiene un software para la ingeniería tienes un software para el dibujo y tiene un software en la fábrica lo software no se comunica entre él por ejemplo formatos que hace son el fichero nc nc1 esto este formato es un formato antiguo que no tienes todas las informaciones del trabajo que deben sufrir los productos diseños intricados para interpretar yo vi he visto varios diseños hechos en Sudamérica está mucho complicado va a poner muchas cotas que no sirve que solamente va a crear confusión en la producción nomenclatura equivocada de pieza cioè el mercado no es un mercado simple es un mercado complicado el mercado es la cosa más importante del proyecto como mejorar la producción ahora principalmente mediante la mejor de proyecto más piezas iguales aumenta la producción de pieza el ideal para una estructura metálica sería tener una sola pieza multiplicada por miles y esto sería lo óptimo obviamente no es posible esto mas buscar de hacer más piezas iguales posible deben ser realizados tres tipos de dibujos el boceto de taller el dibujo de conjunto para la soldadura el dibujo para el montaje estos son que debe producir la oficina técnica cómo es el boceto de taller esto es un ejemplo de boceto de taller importante es que el boceto de taller debe siempre ser el mismo las vistas son vistas tipo americano o europeo bueno es americano siempre debe ser americano no puede ser una vez americano una vez europeo es así y debe ser simple debe ser simple porque el funcionario en la fábrica debe ser eh no no tenemos en fábrica ingenieros tenemos operario la instrucción del operario no es como como la del ingeniero del proyectista así que debe ser simple este es un ejemplo simple de una pieza que hay cualquier eh funcionario de fábrica consigue leer algo importante se está mirando tienes también el código de barra que esto es muy bueno por la gestión de la producción esto es un ejemplo de dibujo de un dibujo de una escalera mira cuantas cotas tienes ahora las piezas tienen el boceto tipo esto si que no precisa de todas estas cotas para hacer los hogueros está en el boceto no está aquí el ideal de este diseño sería esto las dimensiones de máxima el tipo de soldadura eventualmente alguna alguna medida para para control ok si que si nos vamos a ver la diferencia entre esto entre esto para leer el dibujo en la fábrica esto es mucho más simple con menos dificultad de lectura y por por en tanto menor errores que se puede hacer otra cosa importante cuando se hace un modelo es poner el marcado donde va y poner el marcado en la pieza un centro no es bueno debe ser de un lado porque porque esto ayuda mucho el montaje si en la planta de montaje vamos a indicar la posición del marcado no es difícil para el funcionario de montaje crear el montaje así que es mucho importante la posición del marcado importante es unificar la ejecución de las conexiones por ejemplo esto es del tecnometal tienes las varias conexiones usted puede crear un banco de dados de conexiones que no sea que cada dibujante va a crear una conexión diferente porque esto va a crear piezas diferentes para el mismo concepto de conexión así que si tenemos una base de dados compartida de las conexiones es la cosa mejor para el proyectista eliminar procesamiento innecesario bastante veces vueltas miro algún trabajo que hace el divulgante por ejemplo esto es un pequeño ejemplo de una chapa donde tienes dos cortes que no sirven porque está atrás ningún va a ver estos cortes más para la producción son dos trabajos a más a más esto no es bueno así que se nos vamos a considerar por ejemplo cuando se hace una chapas la chapas rectangular sería la mejor si posible así que evitar corte que no sirve que no sirve controlo del dibujo ahora todo tienes una evolución la ingeniería ha pasado de instrumento para 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 el cálculo a un software de cálculo ok el proyecto es pasado del tablero hasta el software el control está siempre con la caneta esto es errado el control debería ser hecho en el modelo directamente en el modelo antes de extraer el dibujo bidimensional que tienes que controlar en el modelo tiene que controlar las dimensiones de máxima por qué porque el proyectista podría haber creado un modelo muy sencillo bueno haber errado por ejemplo no sé si es una nave entonces ha errado la la luz de la nave bueno en vez de 12 metros ha hecho 14 metros está todo buen está todo errado así que las dimensiones de máxima los perfiles se ha inserido los perfiles correcto en las uniones se tienen los tornillos que está calculado pero esto puede ser hecho en el modelo no en el papel el papel es antiguo no debe ser más usado en el dibujo es importante introducir el tipo correcto de la soldadura yo estoy viendo bastante dibujo que no tienes informaciones sobre la soldadura que es la cosa más importante para la fábrica que no puede ser el funcionario de fábrica que decide el tipo de soldadura de hacer yo estoy viendo en fábricas algunas soldaduras que son enormes que no sirven por nada porque la soldadura como la conexión no depende del perfil más de la reacción vincular que tiene ese perfil así que debe ser hecho un cálculo correcto también de la soldadura y poner la soldadura correcta no puede ser la soldadura casual la soldadura debe ser correcta así que esta es una cosa que el proyectista tiene que imprimir en la cabeza el marcado de la pieza ahora en Sudamérica estoy viendo bastante este tipo de marcado donde voy a poner el nombre del dibujo el nombre de la marca y el nombre de la posición haciendo este tipo de marcación por ejemplo aquí al lado tienes dos imágenes eh tienes dos piezas que por ejemplo tienes una columna que tiene una altura diferente bueno la placa de base y los chumbadores son iguales pero tienes una marca diferente ¿por qué? porque están en dibujos diferentes así que para fabricar estas dos columnas necesitamos de diez piezas en fábrica en fábrica por ejemplo la placa de base tienes una marca en este caso el número cuatro en el otro dibujo tiene otra marca que la esta posición aquí la nueve aunque aunque se son iguales en fábrica no sabe que esta es igual a esta así que tienes que fabricar dos veces por ejemplo si tiene máquina de control numérico bueno tiene que hacer dos programas de control numérico para hacer las chapas si no tienes máquinas de control numéricos si son iguales puedes sobreponer una sobre la otra sobre la otra y hacer el ahoguero en el mismo tiempo de las dos chapas si tiene un nombre diferente esto no no acontece así que importante es la el marcado de la pieza como debería ser el marcado por ejemplo independientemente si esta un dibujo diferente esta es la marca uno esta es la marca dos perfecto las posiciones la posicione se igual la pieza debe tener la misma posicione también si esta un dibujo diferentes la misma la misma pieza que esta vista anteriormente esta con este sistema aquí tenemos 6 piezas de fabricar y aquí tienes 10 imagina de multiplicar esto para 2000 piezas que es una estructura mediana que va a acontecer en la fábrica esto es la cosa más importante por aumentar la producción en la fábrica otra cosa importante cuando se hace el proyecto es definir la propiedad de fabricación normalmente se habla de subconjuntos aquí por ejemplo tenemos dos ejemplos una nave un pipe donde tenemos varios subconjuntos que son la prioridad de fabricación la primera fabrica la parte la A la B la C en fábrica él no sabe si la pieza marcada 30 se debe ser hecha antes o después mas se fa parte del subconjunto A él sabe que es la primera también en el montaje cuando va a enviar la pieza va a enviar la pieza que cierre en el subconjuntos esto es importantísimo pido venia si mi español no es tan perfecto pero bueno otra cosa importante gestionar los cambios mantener un registro de los cambios realizados en el proyecto el software normalmente tiene esta ferramenta para tener un registro del cambiamento esto es importante porque para la fábrica especialmente ok bueno vamos para frente otra cosa importante tipología costruttiva y código de coste cuando nos hacemos el modelo podemos inserir una tipología costruttiva que significa la tipología costruttiva por ejemplo es una columna o un contraviento por ejemplo esta es una tipología constructiva diferentes porque porque si después tenemos en fábrica que fabricar antes las columnas sabemos que la tipología constructiva 301 302 sinto el nombre que usted quiere ok esto es importante para la fabricación tener una nomenclatura de la tipología constructiva otra cosa es el código de coste esto es importante para la fábrica porque imaginamos por ejemplo de hacer una nave donde tenemos varios elementos tenemos la estructura principal tenemos la estructura secundaria que puede ser la escalera puede ser el pasamano puede ser este tipo cada uno es vendido con coste diferente es importante al final del proyecto saber cuánto es el peso de la estructura principal y de la estructura secundaria de la escalera así que esto es importante cuando se hace el dibujo es simple poner el código porque se sabe estoy dibujando una escalera es una escalera bueno ok así que importante en el proyecto poner este código vamos a ver ahora la gestión de la producción porque bastante gente que hace el detallamiento no sabe cómo es la producción ahora el problema es cómo detallar más peso por semana perdón esto es que todos están queriendo producir más porque para aumentar el costo horario tiene que aumentar el peso de la producción bueno primero clasificar el tipo de producto ahora por qué clasificar el producto ahora esto por ejemplo tenemos el TecnoCama que es un software que hace esta clasificación es para entender la peculiaridad de cada tipo y la lógica de producción diferentes por ejemplo una reticulada y una columna son dos cosas completamente diferentes que tienes dos sentidos diferentes en la producción pero ¿cómo se hace saberlo en la producción? tienes que mirar el dibujo tienes que mirar el dibujo de cada una decidir si es una reticulada si es una columna si es otra pieza etc. cada pieza tiene su propio flujo debido a las limitaciones de los centros de mecánica y los tiempos de fabricación así que tenemos que definir la tipología de la pieza podemos dar un flujo de fabricación la lógica la lógica hacer antes una análisis de todas las piezas por prioridad y dividida por tipo de producto generar informe para cada centro de trabajo normalmente la lista que hace en la ingeniería para la fábrica no sirve nada tiene que ser una lista peculiar de la fabricación por ejemplo si estoy en una sisala y tengo que cortar chapas me interesa una lista de chapas no me interesa una lista de toda la obra me interesa solamente una lista de chapas dividida por la espesura porque ahora estoy cortando la espesura de 6 milímetros bueno tengo que saber cuáles son todas las chapas de 6 milímetros ok importación de la pieza directamente desde el CAD sin tener que editar ya esto es importante que cuando que nos importamos las piezas desde el CAD no debe ser que la persona encargada para la producción tenga que editar este este diseño porque normalmente que acontece recibe el dibujo del proyectista si no tiene el boceto en fábrica hace un boceto manualmente esto es el problema no debe ser debe haber el boceto ok después tiene que realizar realizar el lanzamiento en producción de acuerdo con el tipo de producto siempre el tipo de producto enviar la pieza al centro de trabajo ejecutar la planificación de la producción porque es importante antes de comenzar la producción de saber cuántos tiempos necesita necesitas para la producción ¿por qué? porque si por ejemplo tenemos que entregar el material para dezembro bueno pero haciendo una planificación va a terminar en febrero bueno ahora el director de producción puede pensar de buscar tercero que hace alguna parte por ejemplo para entregar para dezembro también es importante saber el costo qué costo va a ser por ejemplo si tiene un costo no sé de un millón de pesos ahora no sé cuánto cambia un millón de pesos está vendida a 800.000 pesos no es bueno tenemos que saberlo antes comunicarlo a las vendas que después sabe la venda tiene siempre la posibilidad de comunicar con el cliente te dicen aquí tienes un problema tenemos que aumentar el precio estos son problemas de venda después ejecutar el packing list para el envío esto es importantísimo que no puede llegar el camiones y no saber qué poner en el camiones debe ser ya pronto que debe poner en el camión última y no menos importante es monitorear la producción tenemos que saber hora por hora dónde está la pieza cómo está siendo hecha qué está haciendo la pieza porque importante es saber por ejemplo por ejemplo cuando nos tenemos un funcionario que hace por ejemplo taladro en las chapas bueno que hace los taladros mal bueno no sabemos que eh Antonio hace hace mal el trabajo bueno significa que tenemos que instruir Antonio no es mandar fuera Antonio que resolvemos el problema porque puede entrar Piero que es peor de Antonio pero tenemos que instruir Antonio bueno esto es una cosa importantísima como es el proceso de fabricación ahora lista de materiales dibujo 3D de la estructura de esto vamos a importar los archivos CAM y la lista de materiales hacemos lanzamiento de producción y vamos gestir los centros de trabajo planificación de la producción así que tenemos que eh decir al dueño cuánto tiempo tenemos para hacerlo cuánto es el costo preparar el packing list verificar si tenemos en el stock el material para hacer la producción bueno después de eso de enviar las piezas a los centros manuales o a las máquinas de CNC o al subcontratista tenemos que descargar las piezas optimizar el cortes de barras de barras y también de chapas voy a lembrar que el Tecnometal también hace una optimización del corte de la chapa ecco importante es analizar la fábrica primero concepto de centro de trabajo que es el centro de trabajo ahora el centro de trabajo no es una persona no es una máquina es un grupo que hace las mismas operaciones por ejemplo podemos tener el grupo de sisalas son varias sisalas esto es un centro de trabajo o bien podemos tener dos centros de trabajo sisala sisala hasta espesor de 8mm y sisala de espesor más de 8mm son dos centros diferentes ok definir bien el flujo de material en la fábrica en la fábrica porque si nos tenemos este concepto de centro de trabajo nos podemos ver el recorrido que hace la pieza yo estoy viendo en bastante fábrica que una pieza por ejemplo vais al final de la fábrica para hacer el corte vuelta de otro lado para hacer el taladro revuelta de otro lado para hacer la soldadura ok lembramos que el el costo más alto de la estructura metálica es el movimiento el movimiento de las piezas esto es el 35% que cuando hablamos por ejemplo la el proyecto la ingeniería la ingeniería puede ser del 1 al 2% del costo de la de la fabricación no es nada no es nada si nos reducimos el tiempo de producción del proyecto del 50% bueno vamos a ganar el 1% pero si nos reducimos el el flujo de material reducimos bastante no el 35% el 20% por ejemplo aquí vamos a ganar el 15% esto es importante no es el 1% de la de la ingeniería así que tenemos que analizar bien los centros de trabajo para optimizar la producción bueno aquí terminamos la charla hola si algún tienes preguntas estamos a disposición hola ningún tiempo preguntas hola tenía cerrado el micrófono un segundo por favor bueno mientras lo que les pido lo siguiente que vayan armando unas preguntas y vamos comentando quiénes son las personas que están mientras van generando las preguntas tenemos a la gente de de tuberías galvanizadas ecuatorianas árbitrujillo tenemos a la gente de polipastos y puentes de ingeval de bogotá tenemos a diego varón de injasero de de también de bogotá tenemos también a un segundo por favor estamos también a erica no tenemos un segundito tenemos a fredy cárdenas dinierlo una empresa del amigo eh luis garza en rojo en rojo sí 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 tenemos a castillo lozano de semea la firma semea nos está acompañando en el curso de proyectistas álvaro castro de la firma acl de santiago tenemos también a armando checa de sdmi sdmi también está acompañando en el curso de proyectistas tenemos también desde caracas a javier cordero de proyectos estructurales que detallado de acero al también a cortes ramírez que es de excelcia albim que nos está acompañando por segundo año en el curso de proyectistas al de galicia anana anana que siempre nos está acompañando en todas esas presentaciones que es independiente de lima también nos tenemos a mariano erasu de españa de murcia bueno un gusto que también la gente de españa nos está acompañando de méxico tenemos a figuera gutiérrez consultor de ingeniería estructural marcos gallegos de la universidad de chile es investigador seguramente estará trabajando con el amigo carlos herrera javier gamboa de polio protect la empresa de bogotá también estamos tenemos a sebastián heresi de warley parson de chile luis hernández de caracas también tenemos a jiménez cabrera que siempre nos acompaña de jc constructora jiménez rodríguez también de ingeval que ya lo citamos de bogotá la torre cubas de limas de tecnofaz tenemos a carlos alberto el labio de san nicolás de los arroyos de la ciudad en que también yo tuve que ver cuando estaba en la empresa de cirugía de la empresa promec también tenemos a la gente de lodo de lópez o amán de la empresa hit de lima tenemos a mejía colonia de exceso vin que también como dije es una empresa que por segundo año está acompañando en el curso de proyectista de monterrey méxico tenemos a martín mendoza de constructora osuna a william miranda de quito de la firma dipac tenemos también a alejandro patiño de la ciudad de colima de ap ingeniería en colombia tenemos también a tiziano pereira bueno un gusto muy especial que un distinguido profesor como tiziano pereira al cual escuchamos durante una hora y media en la situación reciente reunión del ica tiziano pereira tuvo mucha atención tuvo un un lleno completo como cuatrocientos cincuenta personas eh una charla muy interesante sobre columnas compuestas que es un futuro un tema de futuro muchas gracias especialmente a tiziano perea Héctor también está Héctor Nacchiata también de la firma Cedeni que nos acompaña tenemos seguimos diciendo también que tenemos a polo campos de colombia de la firma sesco bueno un gusto que a sesco un asociado esté con nosotros de querétaro tenemos a quesado garcía de la firma es profesor un gusto con instituto tecnológico de querétaro de méxico tenemos también a nuestra compañera maría luna tenemos a nicolás rojas de cm de sma también que nos acompaña en el curso de proyectistas tenemos a verónica salazar que es cotada de barcelona que ha participado en los cursos nuestros omar salina suarez de bogotá de pacífica y sánchez de bogotá y después tenemos también a guillermo silva de tipiel enrique son sin de que es de bogotá enrique son sin y de la plata de argentina de ingeniería hugo sosa de friotec de montevideo josé manuel tabárez becheverri de santiago de cali también de la firma exercior vi que siempre nos acompaña talper reyes de limia de tecnofaz ever triana de caracas de la universidad de oriente sergio urbano también de la firma de acero un bienvenido porque es un nos interesa bueno particularmente porque es un socio nuestro de méxico carlos uchu poipoma que siempre también nos quiere acompañar edward varela de venezuela de caracas diego viñolo de san francisco bueno un gusto diego porque siempre siempre está con nosotros y ha colaborado ha estado participado en los cursos y bueno esto es la persona entonces vamos a ver si hay alguna pregunta un segundito mil disculpas este si a ver si tenemos alguna pregunta pero esto lo que quiere decirles este para todos la amplitud que tenemos de toda la gente que está este presenta como que participa si participan en todas partes de latinoamérica vimos muchísima gente bueno con nosotros tenemos ya bastante clientes en brasil tenemos más de cuatro mil clientes en brasil en argentina tenemos clientes en chile en colombia y hay un también en méxico correcto ah bueno en argentina justamente queremos destacar muchísimas gracias al ingeniero fernando navarro nos interesa muchísimo porque es integrante de la asociación argentina de ingeniería estructural eh muchas gracias fernando por por estar con colaborar por participar eh que es una entidad muy importante en argentina de todos los estructuralistas bueno hay una pregunta dos preguntas primera pregunta alejandro patiño dice en un taller de detallamiento pequeño cuántas personas son recomendables y qué acciones deben realizar es una pregunta un poco general pero un poco el dimensionamiento del taller de detallamiento esto depende siempre de la cuánto producto tienes que hacer claro porque se nos va a mover por ejemplo haciendo una y depende del tipo de estructura se hace una estructura leve por ejemplo considera por ejemplo hacer una cosa buena en sudamérica es llegar a eh la media es 18 kilos vamos estar optimistas digamos 30 kilos así que considerando los pesos puede puede ver cuántas personas necesita para hacer el producto ok esto es no es fácil de decir cuántas personas nada más depende da bueno el tipo de producto que uno hace ok otra pregunta es de Bertriana Bertriana dice existe algún programa en particular que facilite la introducción de los cambios en el proyecto bueno bueno normalmente todos los software que tienes que hacer proyecto tienes la posibilidad de hacer las modificaciones todos correcto el tecnometal seguro los otros no es de mi competencia no lo puede no no lo puedo no lo puedo pero todos todos tienen como mínimo el tema de los cambios de interferencias eso es una cosa común si esto la interferencia es la cosa basilar de un producto con la cosa que me está preocupando para los productos que yo estoy viendo que tenía algún producto bueno que después está absorbido de grandes entidades por ejemplo Autodesk que una vez estaba bueno después que está buscado de este grande es solamente business no es más desenvolvido esto es es un problema más bueno un comentario bueno le pedimos disculpas a Francia Muñoz de la empresa Construct Tech de Chile que un poco en la rapidez de la lectura lo omitimos es un gusto que estén con nosotros también en la firma Construct Tech bueno pregunta Armando Checa de acuerdo a su opinión acá es complicado porque va a decir que es la suya pero bueno cuáles serían los mejores software primero para diseño para diseño y luego para modelamiento planos y para la correcta comunicación con producción y fabricación esto tomando en cuenta la relación de desempeño facilidad de trabajo y costo del software ahora tenemos siempre que examinar cuando va a usar un software primero la simplicidad del software porque puede ser un buen software más complicado de utilizar así que esto no es bueno debe ser simple la cosa importante es simple segunda cosa el software tienes mucho software que está hecho para programadores y no para personas del sector esto es complicado no por ejemplo por ejemplo si nos vamos a poner una nervura de una viga tenemos que tener una área para poder ponerla el programador no sabe de eso así que es importante siempre un software simple simple y que quien ha hecho el software sea también un proyectil y en cuanto al caso de diseño la pregunta usted recomienda algún siguiendo un poco la pregunta de Checa porque Checa habla de modelamiento pero si tiene algún software para diseño de estructuras de acero que a usted le parece que está trabajando bien si bueno ahora con el Tecnometal por ejemplo usted puede hacer el modelo tridimensional y después en automático tienes los bocetos los diseños bidimensional tiene bastante cosas y también tienes el bidimensional que no es no es de excluir el bidimensional porque por alguna estructura simple es más práctico hacer un bidimensional que no hacer un modelo hacer todos esto es importante y también se tiene que hacer pieza bolsa por ejemplo lo hacen bidimensional que es mucho más simple que no modelos una pregunta pieza bolsa que sería pieza simple no pieza plana simple no una pieza sola por ejemplo una pieza sola tiene que agregar una pieza al proyecto una pregunta porque en la pregunta no nos respondió honesto respecto al al programa que está antes del de detallamiento y TAPs todos los problemas de cálculo cual usted ve que está trabajando bien que se está moviendo que es dinámico ok ahora nos tenemos el Tecnometa Structural Analysis que es un programa que es un pre post procesador de solver que puede nos podemos dar junto con un solver un solver italiano hecho de la Universidad Politécnica de Milano o puede usar por ejemplo el SAP 2000 en conjunto porque por ejemplo usar el Tecnometa la estructura de análisis para hacer la verificación porque por ejemplo nos podemos usar el Tecnometa el modelo hecho con el Tecnometa con la estructura de análisis ponerlo en el solver que puede ser el SAP 2000 que es mucho más simple que no crearlo en el SAP 2000 hacer rodar todos el SAP 2000 importar las reacciones del SAP 2000 o del solver que nos proponemos también y hacer la verificación con el nuestro sistema nos podemos hacer las verificaciones con las normas AISC el RFID las varias versiones del 2010 hasta el 2016 o por ejemplo con la BNT o con el Eurocódigo correcto bueno en Latinoamérica genera sus AISC pero la pregunta entonces dentro de los solver a usted tengo la impresión de que teniendo en cuenta ese cambio en el sentido de trabajar primero con ustedes y después trabajar con el SAP que el SAP 2000 le parece uno de los mejores solvers además de la estructura de análisis que no sé de qué universidad es de ustedes de Italia cierto ahora Politécnico de Milano es el más importante de Italia se llama X-Finest este solver que tenemos una versión para nosotros que es más barata esto es ahora el concepto es esto para la estructura metálica yo he hecho bastante prueba con el X-Finest y con el SAP 2000 y los resultados son similares es imperceptible la diferencia ¿por qué? porque la estructura metálica tiene un elemento bastante homogéneo o sea un perfil es homogéneo es lo mismo al inicio y al final ok para el concreto la cosa es bien más compleja bueno el SAP 2000 es considerado el mejor de todos el mundo ¿por qué? porque todos los que hacen software hacen siempre una prueba con el SAP 2000 en comparaciones así que bueno investigar si es mejor uno o el otro y un bueno en fin que una estructura con 10 vigas es fácil también puede ser hecho a mano se tiene miles de piezas es muy complicado una pregunta el Solver de la Universidad de Milán del Politécnico de Milán este bueno cualquier cosa le pregunto a ustedes si alguien tiene interés porque por ahí hay un tema y seguro también trabaja con la ICC el de Milán cierto correcto bueno atención el Solver hace solamente el cálculo al elemento finito sí sí correcto la verificación la hacemos con el Tecnometa Estructura Análisis diferente las cosas ok así que no para nosotros usar un Solver o usar el otro no es la misma cosa bueno no es importante Renato pasamos a perdóneme pasamos a otra pregunta de Daniel una pregunta eterna la pregunta de siempre es mejor usar uniones soldadas o uniones apernadas ahora yo estoy siempre más de acuerdo con uniones apernadas por qué bueno si nos vamos a hacer un cálculo de una unión uniones por ejemplo el Tecnometal hace también el cálculo de las uniones comunque si nos hacemos un cálculo de una unión si está el tornillo bueno el tornillo no sabemos que es un material que materiale está bien confirmada soldado tenemos que esperar en el soldador que sea un buen soldador esto es el problema de la soldada correcto si es bien soldado no es un problema comunque el coste es mejor mayor el coste del soldado que no del atornillado correcto una pregunta alguien está haciendo un proyecto que tiene que si va a ver está haciendo esta pregunta dice yo tengo un proyecto con un modelo 3D con estructura metánica y también tiene pasamanos la pregunta si lo hago todo junto o lo hago modelos aparte no no todo junto todo junto todo junto bueno otra pregunta la hace John Eric Cedi Machuca dice el BIN con el cliente ¿cómo se puede compartir para revisiones y notas generales del proyecto? perfecto bueno ahora por ejemplo Tecnometal se puede poner puede ver con cualquier CAD que tiene autocad o briscad si el cliente tiene autocad o briscad lo puede abrir y lo puede mirar también nos tenemos por ejemplo una peculiaridad que podemos exportar el modelo porque el modelo del Tecnometal no es de sólidos de CAD son sólidos propietarios de Stylen Graphics pero podemos también transformar el sólido de Tecnometal en sólidos de CAD así que lo puede abrir con cualquier CAD y la cosa esto está también importante ¿por qué? porque el cliente puede ver el modelo puede mirar o virar el modelo pero no puede buscar todas las informaciones para hacer las construcciones ok muchísimas gracias bueno hay dos preguntas en las últimas una felicitación de Verónica Salazar que dice que por ser por no ser el castellano su idioma de origen la felicita porque lo maneja bien y le pregunta si dicta cátedras a nivel de posgrado de ingeniería estructural en alguna universidad no creo no sé si usted no creo que esté dictando cátedra porque tiene mucho trabajo en su oficina si si no no tengo ahora ahora me estoy divirtiendo con software bueno y la última pregunta porque si no ya se alarga un poco y los en general los tienen un tiempo determinado sobre la atención de la gente que es Fernando Navarro justamente de la asociación de ingeniería estructurales de Argentina dice una pregunta muy específica conoce conoce el RFM de la firma alemana Tluval o Duval usted la conoce no 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 conozco no conozco no conozco bueno en todo caso a mí me gustaría solamente darle un comentario a ver si Tiziano Pereira y también a en todo caso al ingeniero Francisco Navarro que es de Argentina que son dos personas si pueden charlar un minutito para ver qué les pareció Fernando que no sé si quieres aclarar algo sobre la pregunta del RFM Fernando bueno parece que Fernando no está atendiendo está haciendo la pregunta y después me gustaría preguntarle a Tiziano Tiziano Pereira un gusto si estás escuchando este qué te pareció la charla y un como siempre comento que Tiziano es un destaquidísimo profesor Fernando en dos minutos hablamos contigo adelante Tiziano si Alberto cómo estás buenas buenos días buenos días buenos días Tiziano de la Universidad a la UAM y como yo digo es un profesor que trabaja siempre con todos los popes norteamericanos de la ICC y la Universidad y es un doctor este en estructuras metálicas muy destacado adelante Tiziano así que por eso me interesa tu comentario bueno Alberto muchas gracias por la generosa introducción yo te agradezco este no pues muchas felicidades al acero por traernos tan distinguidas y tan importantes presentaciones como la que nos acaba de dar el ingeniero Renato la verdad es muy interesante nosotros bueno siempre nos hace falta este tipo de experiencias intercambio de opiniones entonces yo te agradezco que hagas esta tan importante labor desde al acero ojalá que eh sigamos haciendo colaboraciones como esta eh y que nos sigan este eh compartiéndose estas experiencias de todos los especialistas en todo el mundo muchas gracias Alberto no gracias Tiziano a ti eh muchísimas gracias bueno y le damos ahora a Fernando que quería hablar Fernando Navarro y ya con esto eh vamos cerrando la la charla eh Fernando eh ahora si tienes el micrófono abierto adelante Fernando hola te escucha te escucha perfecto adelante si si tal encantado este yo soy este colaborador de la firma como representante acá en latinoamérica de grupo de ingenieros que tienen toda la representación en la tecnológica de este software de análisis, diseño y calco de estructuras este en la actualidad bueno ya hay hay este más de 25 mil usuarios en el mundo que lo están utilizando y me interesa este en conocer su su bueno su su conocimiento sobre el software era para saber si lo tenía presente ah ese software bueno me dice que bueno que no lo conoce este bueno era simplemente para saber este su su conocimiento ¿no? cierto o sea eh el software el nuestro software o otro software no el software sí él tiene un software que es RFM pero que usted aparentemente no lo conoce es un software correcto es un software que permite una gran potencia de análisis de elementos de línea, barra, sólidos, continuos, normados y tal ahora ahora si como nos hacemos una interconexión con apunto XFINES y SAP 2000 no es pienso que es posible también comunicar con otro software si tenemos la especificación técnica para hacer esto o sea nos pasamos por ejemplo la información de los perfiles, de la carga, del viento, de todos que tienes y recibimos las relaciones vinculares correcto, correcto bueno de hecho es un software muy amigable que permite interconexiones con tecla, con Revit, con otros software para hacer documentación bueno a la dirección de de que están poniendo ahí este ana.stil.stil.graphic.it y póngase en contacto con Renato ok exacto bien atento, muchas gracias ok gracias Fernando y bueno y la última preguntita que nos hacen a nosotros si nosotros tenemos el curso algún tipo de máster de especialización de estructuras no tenemos vía online nosotros decimos nada más que de proyectista porque hay un déficit hay una empresa española que lo hace pero un precio muy caro realmente, además dice que no tienen seguramente Javier yo que estoy girando bastante el mundo la única en Francia que tenga alguna escuela de estructura metálica básica los otros países no tienes esto es una pena no, lo que es importante es el curso online el tema es este claramente tema a la gente que le interesa en online yo lo que recomiendo muchísimo a la gente que quiere mejorar un poquito todo lo que es aunque no tiene simbos resistentes este es el problema los cursos del CBCA de Brasil del Centro Brasileño de Construcción de ASO ciertamente nos tenemos de este año también una oficina en Brasil Stylen Graphics Brasil para hacer el soporte en la América Latina porque si no con el problema del horario estaría un problema grande la tenemos una oficina abierta una oficina para para el Sudamérica en Brasil está en el sur del Brasil ok y una pregunta que bueno casi la última ya Carlos Uchipoma pregunta si se exporta un modelo AutoCAD es editable hace diseño de conexiones con AICC ¿no es cierto? esa pregunta es cierto ahora las conexiones se puede hacerla directamente con el Tecnometa la verifica de las conexiones se pueden verificar ustedes es cierto y puede ser hecho dos tipos de verificaciones uno con bueno puede tener el programa por ejemplo de estructura de análisis y en este caso tiene ya las reacciones vinculares o puede insertar manualmente las reacciones vinculares el Tecnometal verifica las uniones una pregunta ¿hace lo mismo que el Idea Connection? si que los checos hacen lo mismo si yo puse un artículo está incorporado en el Tecnometal no es un software a más en Tecnometal ya tienes justamente hubo una cosa que apareció de los chicos que publiqué porque me apareció la Idea Connection como interesante pero si ustedes lo tienen lo tienen incorporado bueno fabuloso bueno Renato y también su gran colaboradora Francesca muchísimas gracias muchísimas gracias por todas las respuestas por la presentación que estuvo muy buena hubo aproximadamente 60 personas que la siguieron bueno como vieron ustedes vieron de todas partes de todas este de todos los países de muchas empresas muchos del curso de proyectista este tema de los errores es importantísimo y bueno no quedo más nada más que agradecerlos y acá bueno un montón de gente le manda muchos saludos y muchas gracias y quedan tan contentos con su presentación bueno Renato Tofali, Francesca Tofali como siempre tan amables muchísimas gracias si quiere dar una pequeña palabra Francesca o Renato adelante bueno si tienes que comunicar con con nosotros me puede mandar un e-mail a esto Anastil Estilengrafic.it nuestra secretaria que después vamos a ponerse en contacto para puede también ver el software Technometal se puede a bajar de la internet y hacer una prueba sin problema también puede contactar los revendedores de briscad por ejemplo que puede mostrar el briscade y el tecno metal bueno bueno muchísimas gracias a todos gracias Renato gracias Francisco